El otro día hacíamos una entrevista y hablábamos de eso, de cómo estaba preparado el show y bueno, le estábamos poniendo todo para que sea un show familiar porque sabemos que es un horario hermoso para compartir con la familia, para que vayan los chicos, para que vayan los grandes, para que vaya la familia, para que luego puedan disfrutar de un contexto que es un broche total, que es la Expo Rural de San Justo, con una infraestructura increíble. Bueno, así que yo creo que está todo dado para que el show de nuestra parte vamos a llevar nuestra música, estamos trabajando fuerte y muy seriamente, bueno, desde hace mucho tiempo en preparar un poco este show. También a veces nos juegan un poquito los nervios y todas esas cosas porque a pesar del paso del tiempo uno no deja de sentir siempre esa energía que nuestras canciones nos generan. Así que estamos muy contentos, lo único que puedo decirle es a la gente que se acerque, que venga a disfrutar de este show que está armado para ellos realmente porque es el reencuentro siempre, siempre es el reencuentro. Bueno, a ver, si hablamos de sorpresa me voy a atrever a preguntarte ¿algún tema nuevo, algún estreno? Lo que estamos haciendo es, tenemos en lista canciones que nosotros nunca tocábamos en vivo por distintas razones, porque eran muy especiales para nosotros o porque, qué sé yo, el show era muy tardío y había que, entonces como este horario nos permite tocar canciones que se pueden escuchar también, aparte de divertirse, de bailarlas o lo que a la gente le haga sentir, vamos a estar sacando unas cuantas canciones de eso, también hay algunas sorpresitas, como decimos, y que tienen que ver con gente amiga, con gente muy querida, gente que representa mucho para nosotros en todo este tiempo. Bueno, Fabio, entonces la invitación está hecha para que la gente se acerque ese fin de semana largo, sábado tranqui para relajar un poco y, bueno, escuchar de buena música. Sí, claro. Fundamentalmente a ver Lapiluso, somos su banda de cabecera en nuestra ciudad y estamos de local, así que yo me iría a ver, por ejemplo. Olvidate, yo voy, yo voy. Nos metemos todos. Muchas gracias por todo y por toda la buena onda de siempre, somos muy agradecidos por lo que hacen y por el lugar que nos dan y todo este espacio que es tan importante para todos los artistas y el producto va a estar como tiene que estar y la mesa va a estar servida, como se dice, así que todos a disfrutar para este sábado 13 de agosto, 19.30 horas, es lo pactado, así que nosotros vamos a estar tempranito, perfumados y peinaditos. Muchas gracias. Gracias.